Vamos aquí junto a ustedes, viviendo... En aquí todo, en aquí todo, en aquí todo En el show En el momento que estuve nerviosa En los primeros, en las primeras canciones Siempre los nervios se van a jugar en contra Yo creo un poco, se te van a liar No sé, un poco la letra quizá O tal vez la coreografía Yo creo que nos falta más confianza en el tema En la presentación Más fiestas, la música, súper fluida Gracias ¿Estaba acostumbrada a andar con toco? ¿Quién ahí? No, eso es lo primero ¿Esto para dónde hay un coñado? Nos hemos estado soltando un poquitito Tratando de coordinar las tres Pero bien, ahora nos soltamos Nos fue tan mal Y ya que ahora no hay ensayo Y ahora ya, hacerlo, 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 hacerlo Somos el team, Rihanna No queremos que pare, no queremos que pare No, estamos atrás tomando botellas de agua ¡Increíble! ¡Sí, señoras y señores! ¡El team Rihanna es su presentación a través de las pantallas de Canal 13! Mis aplausos para Nadia, para Francia y para Francisca Señoras y señores Exijo, reclamo, más aplausos para ellas ¡Oye, no! Pero atrás se armó el tiro Y atrás hay consolas de audio Entonces todo el mundo... ¡Ah, sube el volumen! ¡Empezó a ponerle el... ¡Ah! ¡Increíble! ¡La gente toma agua! ¡Uh! ¡Oye, qué onda! ¡Impresionante! ¿Sí o no? ¿Sí o no, Brie? Uno como que se siente así en la rave Nadia, muy buenas noches Ustedes saben que Nadia trabaja en el Poder Judicial ¡Ah! Permanentemente está conectada Tú trabajas online, haces teletrabajo Así es Entonces, me vuelve loco esta idea Que de pronto estás ahí muchas horas Y de pronto estallas en esa gran diva de la canción que es Rihanna ¿Cómo has vivido esta experiencia? Cuéntame, por favor La he vivido frente al computador Escuchando a Rihanna de fondo Y mientras escribo algo importante del Poder Judicial Voy cantando Así es más o menos O sea que por un lado estás ahí concentrada Pero por otro lado estás soñando con algo así como lo que estamos viviendo en este minuto Esto es absolutamente soñado para mí ¿Qué más podemos decir? ¡Reclamo! ¡Exijo! ¡Otra vez más! ¡Grandes aplausos para el Team Rihanna! Aquí en Star Trek de Canal 13 Ayúdenme porque yo con la botellita de agua me perdí No sé quién es el que desea hablar en primera instancia Ok, por favor, Andrea Ayúdame tú Sergio quiero decirte que te amamos Pero... Porque de veras que la energía que poní y cómo apoyáis a todo el mundo Pero es mutuo No, de veras Es totalmente mutuo De veras Es tan rico verte salir Que ganas de tenerte siempre para que nos presentes Porque de veras que es fantástico Bueno, a la hora que tú digas Voy ¿No hay dos más? ¿No puede hacer un Team Sergio Rihanna? ¡No! ¡No! Puede ser peligroso Yo creo que con uno es suficiente Andrea Andrea, te escuchamos Bueno, chicas Entre la voz Que están haciendo baja Con la voz alta Sobre las influencias de Rihanna Y sobre los influidos y las influidas por Rihanna Y por el planeta Rihanna ¿Sabe? Y eso es tremendamente... Eso se agradece mucho Quiero decirles que gracias al precioso trabajo que ustedes están haciendo Probablemente estén contribuyendo vitalmente en la vida de mucha gente ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Esa sí Tonka, dime Dime tú Me quedé pensando en lo que decía Álvaro Claro, es que Rihanna Un artista de estos tiempos donde la música se descarga Donde se escucha por Spotify Donde está presente a través de las redes sociales En Instagram No sé cuántos millones de seguidores tiene Y no cántase una buena cantidad de tiempo, ¿ah? Dedicada a otras cosas A sus líneas de ropa, cosméticos Ahora está súper embarazada Pero es tan potente su figura Que los hits que ustedes han cantado Se mantienen como que se lo hubiera tocado el día de ayer Van muy bien Me gusta mucho verlas, escucharlas, sentirlas Esa fuerza femenina presente Así que... Las felicito nuevamente Y no sé qué va a pasar Porque... Vamos ahora al siguiente show Pero... Van muy bien Ay, qué nervio Pero queremos más Siempre más Mucho más José Alfredo, ¿qué nos dices? Que Rihanna es pop Rihanna es tecno Rihanna es percusión Tiene una onda latina Incluso cantando en inglés Bueno... Y... Y representando a Barbado Ella... Es diplomática Fue mencionada como... O le dieron un... Un premio Sí, un título Como embajadora Como embajadora de Barbado Imagínate lo orgullosa que está la gente de Barbado con ella Pero... Se van a ver obligadas chicas A trabajar aún más la parte coreográfica Porque... Esta... Esta música que estamos escuchando Tiene mucha percusión Mucha vibra Te vayan a estar en un lugar donde estés bailando, ¿no? ¿No? Bailando... ¿Y por qué no? Tomando una cosita Huelveando 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 Sale a lucir la cosa más... Más moderna Más... Más honda disco No hay duda que van a seguir mucho tiempo más con nosotros Yo ya me estoy imaginando, ¿ah? Me estoy imaginando esto en una explanada a todos los artistas Y que la fiesta continúe Queremos más Queremos más coordinación Queremos mucho más de ti, Nadia Mucho más de ti, Francia Mucho más de ti, Francisca Ellas son El Team Rihanna Aquí En Star Trek Del 13 Tienes toda la razón con lo coreográfico Claro Sí, es verdad Un poco más de... Ahora te hay que trabajar un poco más eso Sí, 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 totalmente ¡Hola! Adrenalínica Sí, sí, súper adrenalínica Esperamos estar dentro de los doce, ¿eh? Vamos a trabajar mucho con esto Muy duro, muy duro Súper esperanzada Lo hicimos muy bien, lo entregamos todo, así que... Bueno, ahora depende del cuadrado Esperanzada, pero con los pies en la tierra Sí, muy bien dicho Siempre Team Rihanna Tienes más Rihanna, pero... Tabata, Jennifer, y Fiorella se transforman en... Isabel Pantoja Cuando estoy cantando así de... ...un artista muy... ...estás enamorado... ...sé que se van a sorprender porque con Isabel Pantoja lo vamos a dar... ...y vamos a tratar de seguir trabajando este personaje... ...para lograr llegar a ser unas tremendas Isabel Pantoja... ...y estamos ensayando duro, duro, duro para hacerlas mejores. ¡Mularía! ¡Yolé! ¡Sí, señoras y señores! ¡Aplausos! ¡Aquí! ¡Ahora! ¡En este instante! ¡En este mismo momento! ¡Para el team Isabel Pantoja! ¡Ay! ¡No, a mí me van a matar esta noche! La fuerza femenina esta... ...se siente... ...yo la siento y quiero felicitarlas una vez más... ...muchísimas gracias, amigas. Ustedes pertenecen a un circuito de artistas que recorren permanentemente el país. Ustedes son de esas personas que iluminan la vida de muchas personas en nuestro país. Ustedes están siempre solo en el escenario. Dejemos de lado la pausa. Pero este equipo se conecta. Incluso entiendo, Fiorella, que fue Tabata la que te convocó para ser parte de este trío. ¿Es así? Sí. Gracias a mi amiga Tabata estoy aquí con este grupo, dándolo todo también. Con Tabata nos conocimos hace muchos años, 10 años aproximadamente, cantando en un festival. Yo chiquitita. Pero sí, nos conocimos hace muchos años, la Tabata es una muy linda persona y bueno, la amistad sigue. A pesar de que no nos veamos porque ella es del norte y yo soy de la quinta región y se mantiene el contacto. Aquí están ellas, señoras y señores, brillantes, mágicas. Son el Team Isabel Pantoja. Ay, ay, ay. José Alfredo, aleluya, yo no sé qué decir. Lo que puedo decir y corroborar que hay mucho talento en Chile. Y me alegro mucho que esté este programa y que haya otros programas más en la televisión chilena. Porque es muy difícil para los artistas nacionales tener un espacio donde poder mostrarse. Todo este tiempo que ustedes llevan aquí y que seguirán llevando, les va a dar posibilidades mucho más grandes de trabajo porque se están mostrando, se están exhibiendo. Así que gracias a los canales de televisión que están dándole un poco más de espacio a la música que tantas veces es olvidada en Chile. Eso primero. Tengo una pregunta para Jennifer, ¿no? Sí, Jennifer. ¿Cuánto empezaste a cantar de chiquita también o no? A los cinco. A los cinco años. ¿Alguien te motivó? ¿Tus papás? ¿Alguna tía? ¿Al colegio? ¿A la escuela? Mi padre cantaba con la guitarra y, bueno, mi madre, ella fue la que nos incentivó a cantar en los festivales y nos enseñó todo lo que sabemos. ¿Y cantaba esta onda española a alguien o no? Mi hermana mayor y mi papá igual. ¿Bailaba alguno de ellos? Mi hermana. Ya, mira. Por ahí viene, Andrea, lo que estábamos hablando antes. Que ella, las tres son estupendas haciendo al personaje que están haciendo. Pero ella si se pusiera a cantar en Madrid mañana y nadie supiera que es chilena, nunca tendría ni idea que es chilena. Así que felicidades. Por eso queda bonito además de cantar en familia. Y ustedes, chicas, se han imbuido de una manera tal que son familia también. Así que aplauso para ustedes. ¡Bulnería! ¡Y olé! ¡Sí! Seguimos. Escuchamos a Tonka. Y lo decía Jennifer, tu mamá fue clave. Al igual que la historia de Isabel Pantoja. Ella lo dice con todas sus letras. Yo estoy y soy lo que soy por mi mamá. Gracias a ella. Me gusta mucho sus voces, cómo interpretan ese nivel de dramatismo. Es la vida misma de Isabel Pantoja llevada al escenario, en cada uno de sus temas. Y ustedes también llegan a eso. Algo como divertido que nunca se me va a olvidar. En una entrevista Isabel Pantoja dice que le pidió matrimonio. Al torrero. Juan Gabriel le pidió matrimonio. ¿Juan Gabriel? Juan Gabriel le pidió matrimonio cuando su hijo tenía cuatro años. ¿Ya? Y ella le dijo que no, pero le dijo que no cantando. Pero después con los años se arrepintió. Dijo que debería haberse casado con él. Que hubiera sido el mejor compañero. Bueno, siempre le rindo homenaje en cada una de sus presentaciones. Bueno, contar eso para darte cuenta cómo vive. No solamente en el escenario, sino que cómo está presente su vida en el día a día. Esa emoción, esa figura de artista. No solamente acá con las luces, sino que las 24 horas. Se pasaron. Fantástico. Están cada vez mejor. No sé qué conversación tuvieron en estas horas. Qué trabajo hicieron. Pero lo que hicieron funcionó. Este tema les salió maravilloso. Aquí estamos, impactados, choqueados, estrellados, star-trackeados. ¿Sí o no? Sí, es muy bonito escucharlas. Se agradece mucho. Nos acordábamos el otro día del malo. Él nos decía, no te deseo mal, pero ojalá tengáis que decidir entre Rihanna y Isabel Pantoja. Daniel Muñoz, no te deseo mal, pero ojalá tengas que... Claro, porque la decisión que vamos a tener que tomar en un ratito más. El nivel está a estas alturas tremendo. La voz tiene un protagonismo acá. Acá dice algo que suelo no hacer, que es, mientras está cantando una, estar viendo a las compañeras. Y es muy impresionante cómo hay armonía, si se puede decir de alguna manera. Y eso es un tremendo, otro tremendo mérito. Muchísimas gracias. La trenza hermosa que han desplegado sobre este escenario. Escuchamos las impresiones de Andrea. Además, no sé si se fijaron, pero había una luna sobre... No, no, tremendo. Yo me imaginé que estaban mirando en un puente, mirando el Guadalquivir en Sevilla, y escuchándolas a ustedes cantar. Te juro que me transporté. Me fui de acá, yo estaba volando. Y es cierto, nunca salen del personaje. Eso es fundamental. Mientras la otra canta, igual hay que seguir con la misma actitud. Claro, así está. A la parada que tienen ahí. Chicas, maravillosas estuvieron. Muy, muy bien. Las felicito de corazón. ¿Qué pasaron? Al rato nos quedamos sin palabras. Sí. Y lo intentamos porque no es fácil, no es fácil tratar de darle coherencia en texto a toda la emoción que vivimos acá. Tú sabes que, ¿ustedes se acuerdan del festival de Viña en el que estaba la Pantoja y había alguien hablando por celular en la primera fila? Sí, por supuesto. Sí. Y la diva paró todo y dijo, señor, a la artista se la respeta. Claro. Oye, fue impresionante. Qué bueno. Y hartas ganas dan de hacer eso de repente cuando uno ve gente con los malditos celulares. Pero lo hizo, lo hizo y paró todo el mundo. Y lo hizo con un estilo, con un caro. A lo Pantoja. A la cantadora. Y aquí respetamos a estas artistas y es por eso que les entregamos el gran aplauso que se merecen una vez más la presencia inconfundible del team Isabel Pantoja. Muchísimas gracias. O sea, yo la hago corta. Estrella parece al pan. Sí, yo también. Yo la hago corta, de una. Quiero decirles que estamos en un lío porque vamos a elegir aquí, ¿no? Sí. O sea, digo, oye. ¿Cuál deseo? Que me va a empatar a dos, tres. Sí, por Luis Miguel, Juliana y con tanto. Y bueno, decir quién gana entre ustedes. Ahora sí que sí. Sí, contenta, de verdad, sí. He demostrado que tratamos de dar todo en el escenario. Estamos que siguen empezando, pero vamos con todo. Vamos con todo. ¡Vale! O la R o la B. Bueno, pero... O la B. Ya, pero... Pero vamos paso a paso. Vamos paso a paso. Vamos paso a paso. Sí, ¿no es cierto? Ya, ya. Ya. Después vemos la otra parte. La otra pata. Ah, porque van a quedar... Ya, ya. Me quedé apantojada. Si yo les digo Benjamín, Hans, Sergio, Jennifer, Fiorella, Tabata, Francia, Francisca, Nadia, Jimena, Carolina y Lisette, ustedes me dirán qué es lo que pasa. Pero si yo les digo Tim, Olivia Newton-John, comienzan los aplausos. Y sigo Tim, Rihanna, Tim, Isabel Pantoja y Tim, Luis Miguel. Esto se cae a pedazos. Señoras y señores, para definir este último duelo hemos convocado a todos los artistas. Porque acá tenemos una situación en la que podemos vivir un triple empate. Hago un recuento para todos. El Tim Olivia Newton-John hasta el minuto no tiene estrella. El Tim Rihanna tiene dos estrellas. El Tim Isabel Pantoja tiene una estrella. Y el Tim Luis Miguel tiene dos estrellas. ¿Estoy en lo cierto? No me equivoco, jurado. ¿Estoy en lo cierto? Muy bien, les voy a pedir entonces que ustedes resuelvan en este último duelo en que se han enfrentado Rihanna e Isabel Pantoja. ¿Cuál es su decisión? ¿Para quién es la estrella? Escuchamos a Andrea Tessa. Gracias, Sergio. Ya estamos en diferencias casi milimétricas. Porque no cabe duda alguna de la calidad vocal de los dos equipos. Y muy, muy pareja en general. Hay detalles ya que estamos hablando de escena, de interpretación y de movimientos, en fin. Y viendo esta diferencia milimétrica hemos llegado a la decisión que en este último duelo la estrella va para... ¡Pim! Hans, Sergio, Jennifer, Fiorella, Tabata, Francia, Francisca, Nadia, Jimena, Carolina y Lisette. Ustedes me dirán, ¿qué es lo que pasa? Pero si yo les digo, Tim, Olivia Newton-John, comienzan los aplausos. Y sigo, Tim, Rihanna, Tim, Isabel Pantoja y Tim, Luis Miguel, esto se cae a pedazos. Señoras y señores, para definir este último duelo hemos convocado a todos los artistas. Porque acá tenemos una situación en la que podemos vivir un triple empate. Hago un recuento para todos. El Tim Olivia Newton-John hasta el minuto no tiene estrella. El Tim Rihanna tiene dos estrellas. El Tim Isabel Pantoja tiene una estrella. Y el Tim Luis Miguel tiene dos estrellas. ¿Estoy en lo cierto? No me equivoco, jurado. ¿Estoy en lo cierto? ¿Sí? Muy bien. Les voy a pedir entonces que ustedes resuelvan en este último duelo en que se han enfrentado Rihanna e Isabel Pantoja. ¿Cuál es su decisión? ¿Para quién es la estrella? Escuchamos a Andrea Tessa. Gracias, Sergio. Ya estamos en diferencias casi milimétricas. Porque no cabe duda alguna de la calidad vocal de los dos equipos. Y muy, muy pareja en general. Hay detalles ya que estamos hablando de escena, de interpretación y de movimientos. Y viendo esta diferencia milimétrica hemos llegado a la decisión que en este último duelo la estrella va para... Team Isabel Pantoja. Isabel Pantoja recoge su segunda estrella, señoras y señores. ¿Quién lo ha hecho?